muy buenas mi gente de youtube este es tu canal dan y soluciones en este vídeo te vamos a mostrar cómo darle mantenimiento a este tipo de bombas presurizadoras porque dependiendo la marca de la bomba presurizadora es el mantenimiento vamos a dar en el vídeo anterior te mostré que yo no retire la conexión de la bomba presurizadora que tiene colocado un sensor o válvula que es la que permite que la bomba apague y encienda cuando tú si eras una llave en tu hogar siempre y cuando tengas tu bomba presurizadora colocada en modo auto para este mantenimiento vamos a tener que retirar la conexión de esta válvula que está colocada aquí y qué vamos a hacer vamos a retirar la tapa que cubre el área de conexión de nuestra bomba presurizadora cuáles son las dos líneas que vamos a retirar de la bomba presurizadora observen aquí en el área de conexión vamos a tener dos letras señalizadas que serían la letra a y la letra b vamos a retirar esos dos cables que están conectados en la letra a y la letra b pulsamos hacia atrás esta pequeña clavija y retiramos esa conexión pulsamos la letra a y también retiro la conexión que voy a hacer ahora voy a retirar estos cuatro tornillos que sujetan este tanque frontal que tiene mi bomba presurizadora para poder retirar esos tornillos tipo allen vamos a utilizar un nuevo de llave allen y vamos a utilizar la número 4 y comenzamos retirando esos tornillos observen que yo voy retirando los tornillos en extremos opuestos nunca lo hago así porque porque esto usa un o rim o sello de goma que si yo lo retiro así se puede dañar siempre debemos de hacerlo de esta manera vamos a ver ustedes observan porque quite la conexión de la pequeña válvula que si era el paso del agua entonces tengo aquí mi tanque frontal observen que tenemos esto aquí limpio en un vídeo anterior que yo mostré la bomba presurizadora en el tanque frontal esa bomba presurizadora que mostré en el vídeo anterior tenía mucho óxido aquí esta tapa no muestra signo de tener corrupción aquí muy diferente a la otra tapa que le mostré en el vídeo anterior por eso me gusta que ustedes vean todos mis vídeos y observen que cada reparación que hacemos es un poco diferente a la otra y que cada fabricante tiene su forma de hacer sus bombas de agua y que debemos de seguir paso a paso cada procedimiento vamos a enseñar dónde se encuentra el problema de esta bomba presurizadora vamos a retirar la válvula para darle una limpieza observen aquí observen nuestra válvula de cierre en la salida de descarga observen cómo se encuentra esto hay que limpiarlo muy bien para que para que ella pueda accionar suavemente observen que es muy diferente a la otra bomba presurizadora que le mostré en el vídeo anterior vamos a colocar vinagre blanco y bicarbonato no vamos a utilizar ningún tipo de ácido o químico fuerte aquí porque porque esto se puede dañar para la limpieza de esta válvula vamos a utilizar un brillo como este este tipo de brillos lo utilizan las amas de casa en la cocina para poder limpiar aquí y quitar este óxido que se encuentra aquí porque porque esta válvula no estaba accionando muy bien por esta corrupción que vemos aquí entonces coloco vinagre blanco y utilizo el brillo el brillo observen que con este brillo puedo entrar hasta allá y observen que ya no se nota casi mente la corrupción que tenía aquí dentro donde se alojaba la válvula vamos ahora a colocar más vinagre y colocamos bicarbonato de soya observen como se encuentra esto aquí esta parte aquí dentro lisa y prolija ya esa válvula va a poder trabajar perfectamente que hago aquí colocó aquí dentro un poco de bicarbonato y tomo mi brillo y hago esto observen que como quiera esto se llena de óxido o corrupción debemos de retirar el óxido que se encuentra aquí en esta parte trasera aquí dentro porque porque la turbina se puede quedar pegada y la bomba no hacer el arranque y se puede quemar vamos a lavar todo esto muy bien con agua solamente ahora nos queda por limpiar esta parte y vamos a utilizar el mismo brillo le coloco vinagre y la limpio muy bien nuestra válvula utiliza un ring aquí debemos de colocárselo y la posición de esta válvula y la posición de esta válvula es de esta manera la conexión de las líneas deben de quedar hacia acá siempre hacia este lado observen después que la tengamos aquí le colocamos los dos tornillos que la aprietan al tanque frontal vamos ahora a colocar el o rin que utiliza nuestra bomba presurizadora en su lugar esta tapa que se mueve que tiene aquí donde va el o rin la ubicamos en centrada en esos orificios donde ajusta nuestro tanque frontal que vamos a hacer vamos a colocar el tanque frontal en esta posición que vamos a hacer cuando tengamos el tanque en esta posición las dos líneas las vamos a introducir por ese orificio que vemos aquí coloco el tanque frontal en su posición y coloco los cuatro tornillos que lo sujetan para conectar la pequeña válvula la vas a conectar de la siguiente manera los dos cables que tiene tu válvula son negros tenemos la letra A y la letra B como dije anteriormente podemos conectarla como quiera no importa la conexión que hagamos con estos dos cables en la letra A y la letra B esa válvula va a funcionar bien de esta forma ¿por qué? porque no importa la conexión que hagamos aquí es indiferente ahí tengo conectada mi válvula en la letra A y la letra B ahí están esos dos puntos de conexión vamos a colocar el capacitor en su lugar y después de este mantenimiento que hicimos colocamos la tapa que cubre el área de conexión de la siguiente manera ¿por qué le digo que la van a colocar de la siguiente manera? si tú tienes la tapa y el selector en modo auto como la tengo aquí así mismo la vas a colocar no puedes mover el botón hacia apagado ni hacia el modo encendido cuando se queda encendida directa tienes que poner la tapa de acuerdo a la posición que dejes colocado el selector y después colocas ese tornillo y ajustas con un destornillador estriado y ahí quedó nuestro selector funcionando correctamente ya te explicamos cómo dar un mantenimiento a una bomba como esta presurizadora tipo trooper esperen más videos de este tipo de bombas presurizadoras que se están utilizando en muchos hogares esta bomba presurizadora puede ser colocada en su lugar donde estaba trabajando que va a trabajar de una forma eficiente le vamos a recomendar a la clienta darle un mantenimiento preventivo cada cuatro meses y también le vamos a recomendar que se suscriba a nuestro canal dan mis soluciones para que ella misma pueda dar este mantenimiento si te gustó el video dale a me gusta y suscríbete a tu canal dan mis soluciones y suscríbete y suscríbete y suscríbete